Tras la reunión extraordinaria de los 27 celebrada este jueves, se han dado a conocer las primeras sanciones que la Unión Europea ha acordado imponer a Rusia por la invasión de Ucrania. Las medidas, eso sí, son algo tibias y no son todo lo agresivas que se esperaba, a pesar de que Bruselas afirma lo contrario. Las sanciones afectarán a operaciones financieras con bancos rusos, transporte, política de visados o a importaciones y exportaciones de productos rusos. Sin embargo, el gas procedente de Moscú no se toca y es que Rusia, es el principal proveedor energético de Europa. Aún así, Bruselas asegura que las sanciones irán en aumento en función de cómo evolucione la guerra. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han optado por escalonar las sanciones contra Rusia y debatir más medidas según la evolución de los acontecimientos en Ucrania, que sufre desde este jueves una invasión militar ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. En la cumbre extraordinaria de este jueves por la noche, los líderes de la Unión Europea han pactado la primera respuesta a la agresión rusa, defendiendo que son medidas masivas y sin precedentes que incluyen restricciones a bancos, energía, finanzas, exportaciones, transporte y política de visados. Pero no contemplan medidas para sacar a Rusia del sistema de comunicación para transacciones financieras SWIT o bloquear el suministro energético. El objetivo ha sido responder con rapidez y unidad al pulso contra Putin, pactando una tanda de sanciones que cuenta con el consenso de los 27. Aunque dejaba de lado las peticiones de países como Bélgica, Polonia o países bálticos que demandaban, antes de la cumbre, ir más allá en la respuesta. Según la presidenta de la Comisión Europea, la agresión rusa marca el principio de una nueva era. Putin está intentando subyugar a un país amigo de la Unión y quiere redibujar los mapas por medio de la fuerza y ha terminado diciendo que debe fracasar.